¿Cuál fue la idea de la música? Siempre fui ideando todo esto en mi cabeza lo fui ideando todo en mi cabeza pero desde la parte de la música porque yo pude imaginar las cosas que puedo hacer con los instrumentos o todo eso pero nunca puedo llegar a imaginar o sea, un poco, lo que pueda llegar a cantar todo uno y nada, hoy estuvimos grabando y me sorprendieron todos porque yo sé cómo canta cada uno y sé que todos la rompen pero verlo plasmado en los temas fue algo increíble fue algo... fue algo que como que no me lo esperaba, fue algo sorprendente digamos, fue un tri... Música 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 La idea en realidad de empezar a hacer algo con la música debido a que ya hace mucho tiempo venía tocando instrumentos empecé a grabar y nada, fui haciendo las maquetas lo que se llaman las maquetas que es una especie de preproducción haciendo arreglos sobre temas que me gustaban o sobre temas que me emocionaban, que significaban algo en mi temas que me parecen que... artísticamente, artísticamente están increíbles Música 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 y que le hacen ¡Facemos! ¡Gracias! Estuve grabando en casa, como les decía, en junio, desde junio de 2012 y nada, llegó el momento donde tenía que venir al estudio porque los equipos que tengo en casa y nada, la manera de grabar que tenía en casa no era la más profesional. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! You like to hurt me, you know that you do, you like to hurt me, you like to think in some way that it's me and I... Con él tenemos algo buenísimo, de hermanos, que nos complementamos muchísimo. Y se vio algo muy lindo acá en el estudio que... Por momentos yo estaba grabando y se me caían las lágrimas el primer día y por momentos lo quería asesinar. Lo quería matar. Pero bueno, es parte también de todo esto. Hoy se respira viento azul, este que nace del frío. Horta de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el central de tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Deja la nueva cosecha que vendrá. Ya hace mucho tiempo me di cuenta que es lo que me gusta. No sé si... creo yo que es para lo cual nací, por lo menos yo lo siento así. Y nada, este disco creo que refleja un poco el inicio de las cosas que voy a hacer con la música. No sé si decir... sí, el inicio de mi carrera por así decirlo. ¡Para! 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 Lo mejor de este disco... ...y... Creo que hasta ahora no quiero sendar hipócrita ni nada, pero hasta ahora es el día de hoy, el día de hoy fue tremendo. Parecía que no daban los tiempos para hacer nada, coordinar a tanta gente, organizar tantas cosas y se terminó dando redondo. Se terminó dando redondo, desde que arrancó todo pasamos a buscar gente de 8 y media de la mañana y hasta el momento siguen acá. La buena onda que hubo hoy, como salieron los temas, como grabaron las voces, que quedaron tremendas, creo que es lo más valioso. Más allá del deseo musical que tengo yo, del avance, de lo que me gusta hacer a mí, que es grabar y tocar instrumentos. Creo que el día de hoy, que tanta gente se haya movido por esto que es este disco. Y nada, para ayudarme a mí fue la verdad que algo que me puso muy feliz, demasiado feliz. Desde él, que me acompaña todos los días, cuando venimos a grabar, que le hincha la bola de che vamos a grabar tal día y tiene que venir acá a fumarse todo el día conmigo. Hasta los chicos que vienen hoy, Sergio que me ayuda, va con los sonidos de guitarra, con los consejos para cantar un poco mejor. Lo mejor que se da es la relación entre las personas que están participando del disco. La verdad que es eso, definitivamente es eso. La verdad que es eso, definitivamente es eso, definitivamente es eso de que no las tenemos que hacer de verdad para cantar un poco a mi lado. Nadie sabe nada de él Porque nunca lo ha mirado A la fuga del cartel Nadie jamás ha escapado Desde como... ¡A ver esa! ¡Qué buena! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Soy el peligro! ¡Soy el que no! No sé si venía por ahí la mano